Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Vivir Mejor, el programa de la Universidad de Costa Rica que se dedica al bienestar de todas y todas allá en casa. El día de hoy nos encontramos en las afueras de la Organización para Estudios Tropicales y con nuestra invitada, la profesora Nayibe Tabash, de la Escuela de Formación Docente de la Universidad de Costa Rica. Bueno, porque hoy vamos a conversar con ella un tema súper importante en el que principalmente los beneficiados serán los niños y las niñas. Gracias por acompañarnos, profesora. Bueno, ¿y qué situaciones afectan a los niños en relación a sus notas y su comportamiento en la escuela? ¿Es importante el apoyo de la familia para que los niños aprovechen su periodo escolar? Si también se han hecho estas preguntas, hoy hablaremos acerca del apoyo familiar en el rendimiento académico. Para responder estas y otras preguntas, nos acompaña en Vivir Mejor la profesora Nayibe Tabash Blanco. Ella es catedrática de la Universidad de Costa Rica y máster en planificación curricular. Labora para la sección de educación primaria de la Escuela de Formación Docente de la Universidad de Costa Rica y es la responsable del proyecto de acción social, asesoría para padres y madres de familia y encargados de los procesos de aprendizaje de los escolares costarricenses. Bienvenida. Muchas gracias para ser invitada. Bueno, empecemos entonces con este tema. Cuando se habla del rendimiento escolar, ¿a qué nos estamos refiriendo? Sí, cuando se habla del rendimiento académico, hay autores que mencionan el rendimiento académico simplemente como una medición sumativa. La medición sumativa se refiere simplemente a que un grupo de estudiantes realicen los exámenes y ya si tiene un rendimiento positivo en esos exámenes, pues tiene un rendimiento alto. Pero hay otros autores que van más allá. ¿Por qué? Porque el rendimiento académico no solamente es una medición sumativa, es decir, no es solamente la nota que saca el niño en los exámenes. Tiene una serie de variables muy importantes que hay que tomarlas en cuenta. Algunas de estas variables son las actitudes del estudiante, las oportunidades que tiene el estudiante, la motivación, la actitud, también las experiencias significativas que tiene el estudiante dentro del medio escolar donde está viviendo. También es el medio socio familiar, ahí incluimos a la familia, la familia, los amigos, el profesorado, el estudiantado que lo acompaña, etcétera, etcétera. También hay otros elementos importantes que hay que tomar en cuenta, por ejemplo, son los métodos de enseñanza que el profesorado utiliza con los niños y las niñas, las técnicas de aprendizaje que también se utilizan con los niños y las niñas. Y también hay otras variables que se pueden utilizar o que se pueden tomar en cuenta como son el proceso de lectoescritura, la resolución de problemas, también la rapidez lectora y además la riqueza de vocabulario. Entonces vemos que el rendimiento académico no es solamente aquella medición que se hace con el estudiante, sino que abarca también la familia, abarca otras variables y entonces es muy difícil también su análisis, no es fácil. Sí, esa era, digamos, mi siguiente pregunta. Cuando hablamos de rendimiento escolar o de rendimiento académico, por lo general nos vamos a las notas de los exámenes. Esa es la medición sumativa. Ok, entonces, que quede claro entonces que además hay que incorporarle otros elementos, por ejemplo, el comportamiento del niño en la escuela y otros que tienen que ver con su contexto. Exactamente. Ok, ¿y qué significa cuando la maestra o el maestro nos dice que nuestro hijo o hija tiene un bajo rendimiento académico? Bueno, cuando tiene un bajo rendimiento académico no es solamente irse a los exámenes, ¿verdad? Si no quiere decir que esas variables que están influyendo, pues no están siendo tomadas adecuadamente. Quiere decir que no hay un apoyo familiar, que el padre de familia realmente no está apoyando al niño, ¿verdad? No tiene esa relación porque acordémonos que el principal socializador de los niños es la familia. La escuela es un apoyo a esa socialización del estudiante, ¿verdad? Entonces, no es solamente porque muchos padres de familia consideran que llevan a los niños a la escuela y consideran que ellos son los que reciben la educación en la escuela y el principal formador de los niños y las niñas es el padre y la madre de la familia o el encargado, ¿verdad? Entonces, la responsabilidad, es una responsabilidad conjunta. La escuela se creó para apoyar los procesos de aprendizaje del estudiante, pero los dos comparten, ¿verdad? Esa responsabilidad. Esos dos agentes comparten la responsabilidad. Entonces, podríamos decir que al rendimiento académico, entonces, se le suma su contexto familiar. Por supuesto. Y el desarrollo del niño. Es una de las variables. Es una de las variables que inciden en ese rendimiento académico del niño y de la niña, ¿verdad? Escolar. Ok. ¿Y cómo pueden reconocer los padres de familia, los encargados o los maestros, cuando hay bajo rendimiento académico, sobre todo en el ámbito escolar? Sí. Muchas veces, por ejemplo, tenemos que ir viendo si el niño está desmotivado, porque la desmotivación también es parte, ¿verdad?, de ese bajo rendimiento, no solamente los exámenes, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos que ver también si al niño le está costando alguna materia, qué apoyo le puede dar también el padre de familia, cuál es la comunicación que tiene el padre de familia con el docente, que eso es muy importante, ¿verdad? Esa relación que debe tener el padre de familia con el docente es sumamente importante. El niño no puede sentirse también, está desmotivado muchas veces también porque se siente abandonado, abandonado por el padre de familia, porque no tiene esa relación, esa interacción con el docente, que eso es muy importante. Entonces, puede tener desmotivación, puede ser que le esté costando algún contenido de alguna materia. También hay que tomar en cuenta aquí las habilidades y las actitudes de los niños, ¿verdad? También fortalecer aquella habilidad que, más bien, o aquella actitud y aquella habilidad que esté en detrimento de él y tomar su fortaleza para poder lograr lo demás, ¿verdad? Entonces, es muy importante ahí ver, en este caso, bueno, si el niño está desmotivado, si no hay una interacción con el docente, si el niño no está comprendiendo algún contenido, ¿verdad?, que la niña le está dando, ¿cuáles son las técnicas de estudio que el niño está abordando para poder estudiar? Porque uno de los elementos importantes es, ¿cómo es que el niño estudia? Puede ser que esté estudiando con cuestionarios, y los cuestionarios en este momento ya son una técnica obsoleta. Ahora se utilizan otras cosas para poder, para que el niño logre el aprendizaje, ¿verdad? Bueno, yo quisiera detallar un poquito más eso que nos está comentando. Tenemos que hacer una primera pausa y ya casi regresamos con ustedes. Quédese con nosotros acá en el canal. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. Hoy estamos recordando la importancia del apoyo familiar para mejorar el rendimiento de los niños escolares. Y nos acompaña para esto la profesora Nayibe Tabash. Ella es máster en planificación curricular, licenciada en administración educativa, y trabaja como docente en la sección de educación primaria de la Universidad de Costa Rica. Profesora, para el niño es importante contar con el apoyo de sus padres y por qué. Por supuesto, porque el padre de familia es la primera institución realmente de formación para el niño y para la niña. Es sumamente importante y hay aspectos muy necesarios que el padre de familia debe tomar en cuenta. Uno de los aspectos que es importante tomar en cuenta es que el niño está en preescolar, es crear una rutina del niño, cuándo se acuesta, cuándo se levanta, cuáles son las actividades que él tiene que hacer en la casa, que eso es muy importante para irlo independizando poco a poco. Hay que crearle a él una rutina importante desde que está pequeño. Otro de los aspectos importantes es crearle un horario de estudio. Es importante que el niño todos los días, por lo menos, o en el momento en que él esté, tal vez en la mañana o si es que el niño viene una tarde, tomarlo un poquito más temprano y hacerle un horario de estudio para que él todos los días estudie. Que no solamente se enfrente a los exámenes, cuando sea la época de exámenes, sino que ya ese aprendizaje lo puede obtener. Y es importante también que el padre de familia esté enterado también de cómo es que el niño aprende. O sea, si es que es un niño que aprende por elementos visuales, si es un niño que aprende por elementos kinestésicos o si es un niño auditivo. Entonces, eso es lo que nos va a ayudar a nosotros también, ir trabajando con ellos las técnicas de aprendizaje en los niños. Cuando hablamos de kinestésico, ¿a qué nos referimos? Es cuando el niño va, cuando hablamos de kinestésico, es que el niño va a aprender haciendo. No va a aprender solamente en la parte auditiva. Hay niños que pueden aprender visual, auditivo y kinestésico, ¿verdad? Pero hay niños que son más visuales, hay otros que son más auditivos, ¿verdad? Entonces, hay otros que son kinestésicos. Entonces, es importante aprender haciendo. Ir también de lo más concreto a lo más abstracto, que es muy importante, ¿verdad? Si vamos a trabajar los volcanes, bueno, llevarlo a ver un volcán, ¿verdad? O por lo menos una película en un volcán o visitar un volcán. También que sea más lo concreto de ir de lo concreto a la australia. Cuando un niño se siente apoyado, ¿cómo reacciona ese niño? ¿Cómo identifica? Yo digo, ¿este niño está apoyado por su familia? ¿Este niño no? ¿Cómo identifico? Es un niño, pues es un niño que está feliz, ¿verdad? Por eso les digo yo que el rendimiento académico no tiene que ver solamente con las notas, sino tiene que ver con un apoyo emocional del padre de familia. Entonces, es un niño que se encuentra feliz, un niño que participa en las actividades que la docente hace, es un niño que reflexiona, es un niño crítico y es un niño, lógicamente, que al final va a tener resultados en esa medición muy positivos. Sí, un poco para ayudar a nuestros televidentes en casa. ¿El niño debe pedir, puede pedir ayuda o debe ser el maestro que nos diga por dónde ayudar al niño? Eso es importante, por eso es que la educación es compartida entre el padre de familia y el educador. Es importante que el docente siempre esté en comunicación con el padre de familia, porque el, perdón, el padre de familia esté en comunicación con el docente, porque el docente nos va a decir en qué está fallando el niño y cómo podemos ayudarle. Muchas veces los padres de familia, tal vez por el nivel académico en que se encuentran, no pueden brindarle ese apoyo, pero pueden conseguir otros apoyos. Entonces, es importante también esa comunicación. Tal vez el niño no nos va a decir, pero nosotros podemos ver ese bajo rendimiento o ese alto rendimiento en las actitudes y las actitudes que él demuestra, además de los exámenes. ¿Y en qué momentos cuando se debe iniciar? Desde el primer momento, o sea, no podemos esperar a que el niño esté en el tercer trimestre, que el niño se encuentre en el tercer trimestre para apoyarlo. Hay que apoyarlo desde el inicio, desde el inicio del curso lectivo. Yo pienso que también ese apoyo, ese respaldo que uno como padre le da al niño, como padre y madre, uno debe de conocer también como sus propias necesidades de aprendizaje y no solo esperar que el maestro te diga por dónde, ¿verdad? Sí, eso depende mucho, digamos, también del nivel académico de los padres, porque hay padres de familia que no saben cómo buscar ese apoyo, no saben qué hacer, ¿verdad? Pero entonces para eso está también el docente, que le indique por dónde ir para poder lograr los apoyos. Bueno, yo creo que entonces a partir de ese no saben, de no saber, vendría la pregunta del millón, ¿cómo hacer para apoyar a un niño en esta etapa de manera positiva en casa? Bueno, como le dije anteriormente, es importante crearle una rutina al niño, es importante crearle un horario de estudio. Con el horario de estudio nosotros nos damos cuenta cuánto es que el aprendizaje, cuál es el aprendizaje que ha logrado el niño, ¿verdad? Aquí el mayor problema se da cuando los padres de familia dejan el aprendizaje, ¿verdad?, de los conocimientos que los niños tienen que abordar en la semana de exámenes. Entonces en esa semana de exámenes es cuando todo el mundo está estresado, ¿verdad? Pero hay que tomar en cuenta que eso tiene que ser antes, no en esa semana en donde realmente es muy poco el tiempo que hay para que el niño logre los aprendizajes que la maestra quiere o los aprendizajes que él debe tomar. Otro elemento importante es estar en constante comunicación con la maestra para poder lograr cuáles son las deficiencias que el niño está presentando. Además, estar enterado también de cuál es el conocimiento que más le cuesta al niño para poder ver si le podemos buscar apoyo o si nosotras mismas podemos darle esa ayuda al niño. Además, crearle límites a los niños, ¿verdad? Es importante eso, la creación de límites es fundamental para que realmente el niño para que ese horario de estudio, esa rutina realmente sea efectiva. Y además también podemos ver, digamos, un bajo o un alto rendimiento cuando realmente el niño vemos que el aprendizaje no está logrado, ¿verdad? Y en ese sentido es importante tener en cuenta algunas técnicas de estudio, ¿verdad? Por ejemplo, yo había dicho que el cuestionario ya está totalmente, ya el cuestionario no se debe utilizar. ¿Por qué? Porque es una técnica muy memorística y el niño necesita más de la interacción de los conocimientos. Entonces, se puede utilizar mapas conceptuales, podemos utilizar también fichas de colores. Profesora, yo quisiera que ampliemos un poquito más estas técnicas, pero necesitamos hacer una segunda pausa y ya regresamos con ustedes en Vivir Mejor. Quédese con nosotros. ¿Qué tal? Bienvenidos. El día de hoy conversamos con la profesora Jessica Araya de la Escuela de Formación Docente de la UCR. Ella nos va a explicar cómo se puede hacer un horario de estudio para estudiantes de primaria o de secundaria. Veamos. Bueno, para establecer un horario de estudio, básicamente para muchachos, ¿verdad? Para adolescentes o escolares, debemos tomar algunas recomendaciones. Primero, establecer o identificar qué horas reales podría contemplar ese horario de estudio. Por ejemplo, si el estudiante va a algún club o, por ejemplo, si tiene un horario ampliado de 7 de la mañana a 2 y 20, o si el horario es de 7 a 12 y 10 o es por la tarde. Entonces, tenemos que establecer cuáles son las horas reales, ¿verdad? El segundo paso es establecer qué materias o identificar qué materias van dentro de ese horario de estudio. Por ejemplo, en el caso de matemática y español, en primaria, sobre todo, hay más lecciones que estudios sociales y ciencias. Entonces, es un aspecto que hay que contemplar. Luego, a la hora de diseñarlo, es importante, si sobre todo están en primaria, se haga en grande, ¿verdad? Con colores por día y que se pegue en un lugar visible, preferiblemente en el lugar donde el niño o el adolescente estudia. También es importante considerar dentro de ese horario de estudio cuáles son como los recesos. Entonces, lo que se recomienda es cada 20 o 30 minutos hacer un receso de 10 minutos aproximadamente, donde el estudiante pueda estirarse, comerse algo, escuchar la canción que más le gusta. Y sí, digamos, una de las recomendaciones principales es que en el caso de primaria no exceda más de dos horas y media. Ya, digamos, conforme el niño va avanzando o el adolescente, ¿verdad?, va creciendo, ya, digamos, podría hasta triplicarse o duplicarse las horas que se van a disponer dentro de ese horario de estudio. Y por último, la recomendación es que, digamos, el niño debe identificar que si tiene alguna tarea o hay algún quiz, ¿verdad?, al que tiene que enfrentar, ya sea al día siguiente o tiene muy poco tiempo, el horario tiene que ser flexible para entonces hacer esos cambios y decir, bueno, hoy no puedo estudiar español, tengo que dedicarme a la materia de estudios sociales porque tengo quiz en dos días, o tengo un proyecto de ciencias y debo culminarlo. Entonces, en ese sentido, el horario de estudio debe ser bastante flexible. En el caso de los estudiantes que no están acostumbrados a estudiar con un horario, ¿verdad?, entonces lo que se aconseja es que lo trabajen por día. Entonces, digamos, llegan de la casa y dependiendo de las materias que llevaron, ¿verdad?, durante ese día de clases establecen que es matemática y español a lo que le van a dar prioridad esa tarde o en ese ratito, ¿verdad?, o en la noche. Al día siguiente establecen también un horario de acuerdo con las materias que vieron. Ya después podría ser hasta tres días completos, cuatro días completos, hasta llegar a una semana. Entonces, de esa manera el estudiante como que se va ambientando. Si es que no, ¿verdad?, es como su primera vez en cuanto a esta técnica de estudio. Estamos de regreso en Vivir Mejor. Muchas gracias por continuar con nosotros. Hoy estamos con la visita de la docente Najibet Abash, catedrática especialista en planificación curricular y profesora de la sección de educación primaria de la Escuela de Formación Docente de la Universidad de Costa Rica. En este capítulo estamos conversando acerca del apoyo familiar como un elemento importante para mejorar el rendimiento escolar de los niños y las niñas. Profesora, retomemos las técnicas. Sí, las técnicas, como ya le dije anteriormente, el cuestionario es una de las técnicas que son muy memorísticas. Entonces, muchas veces no le favorece al niño en ese aprendizaje, ¿verdad? Entonces, es muy importante trabajar con la técnica de acuerdo con el aprendizaje que el niño pueda tener. Es decir, si un niño es auditivo, si un niño es visual o si un niño es kinestésico. Algunas de las técnicas, así a nivel general, que podemos trabajar es los esquemas. Los esquemas son muy importantes porque podemos interactuar con el conocimiento. O sea, hay relaciones de conocimiento y no son conocimientos totalmente aislados, lo que sí lo tiene el cuestionario. El cuestionario, además del memorístico, los conocimientos ahí se ven de forma aislada. Entonces, el esquema es muy importante. Otra técnica importante son las fichas de colores, que se pueden trabajar por colores de acuerdo con el área de estudio que podemos trabajar. Entonces, en esas fichas de colores se pueden hacer resúmenes, pequeños resúmenes, de lo más importante que el niño debe obtener. Otra técnica pueden ser los mapas conceptuales, pero ya los mapas conceptuales serían para niños de quinto y sexto grado, que ya tienen una mayor reflexión, una mayor criticidad. Entonces, ahí podríamos abordar lo que son los mapas conceptuales. Los mapas conceptuales sirven también para los adolescentes, aquellos estudiantes que están en la secundaria. Entonces, les puede servir tanto el esquema como los mapas conceptuales. Y hay otro tipo de técnicas también que podemos utilizar, pero que ya son para personas de mayor edad. Ahora que usted menciona la etapa de la secundaria, ¿esto que hemos conversado aplica también para esa etapa? Por supuesto. Si le creamos al niño una rutina desde pequeñito, lógicamente vamos a poner mayores beneficios en la secundaria. Si creamos un horario de estudio cuando el escolar está pequeñito, entonces vamos a obtener un impacto positivo en la secundaria. Porque se va a trabajar como una cultura. El rol de los hermanos mayores o menores en este apoyo escolar. Es fundamental porque ya ellos han pasado por esas etapas, ¿verdad? Ya tienen los conocimientos necesarios o los contenidos necesarios para poder ayudar a los niños o las niñas, ¿verdad? Entonces, muchas veces, si la mamá no sabe, este apoyo, esta ayuda puede ser de los hermanitos, ¿verdad? Que puedan ayudarle al niño menor, ¿verdad? Sí, cuando hablamos de educación es todo el contexto familiar que se mueve. Por eso es que hay una serie de variables. No podemos decir educación o rendimiento académico, únicamente los exámenes. ¿Verdad? Usted tiene un proyecto de asesoría para padres, de hecho así se llama, asesoría para padres y madres de familia y encargados de los procesos de aprendizaje de los escolares costarricenses. Coméntenos, por favor, acerca del objetivo de este proyecto. Sí, el objetivo del proyecto es, lógicamente, ayudar, asesorar al padre de familia, ya sea en áreas del conocimiento o también en técnicas de estudio, en manejo de límites o algún tipo, digamos, de atención individualizada que requiere el niño, ¿verdad? Entonces, también trabajamos mucho ahí uno de los temas fundamentales y que siempre han abordado los padres de familia en este proyecto son las técnicas de estudio, que pareciera que es uno de los temas más acaparados por los padres de familia porque ellos no saben cómo es que el niño puede estudiar. Entonces, ahí en ese proyecto yo les doy asesoría, también se da asesoría sobre materiales didácticos que pueden los niños, que los padres de familia pueden ayudar a los niños, cuáles materiales didácticos necesitan los niños para una serie de materias o para las efemérides, etcétera, ¿verdad? Pero, básicamente, digamos, el tema más, o que durante estos tres años en que se ha enfocado más es manejo de límites y técnicas de estudio, ¿verdad? Esas han sido las principales dudas de los padres. Las principales dudas de los padres, sí. Ok, y esta falta de apoyo a nivel familiar podría ser, o podría ser un factor que cause problemas de conducta en el aula, ¿o no? Sí, claro, por supuesto, porque se ha comprobado que hay niños donde los padres, digamos, nunca han ido, ¿verdad? Entonces, no saben cuáles pueden ser las modificaciones de conducta que también ellos pueden ir abordando desde la casa. Entonces, acordémonos que la familia es el principal socializador del niño y de la niña. Entonces, si no hay una relación con el docente, si el padre de familia no se está enterando de cuál es la conducta que tiene el niño en el aula, lógicamente no puede hacer la modificación en la casa. Y eso es lo más importante, que estemos totalmente relacionados. Que haya una modificación en el aula, pero una modificación positiva también de conducta en la casa. A mí, bueno, a mí me surge la duda como madre de un preescolar, de un preescolar de cuatro años, ¿cómo empezar? ¿Cuándo empezar? Pero sobre todo, ¿cómo empiezo? ¿Cómo empiezo a tener? Porque uno, si bien es cierto, desde que es bebé ha apoyado su proceso de aprendizaje, pero ya ahora en el que tiene que ingresar a un sistema educativo ya más formal, ¿cómo inicio con eso? Criándole la rutina. Con esa rutina es como una cultura que el niño va a tener. Bueno, ¿cuándo se levanta? ¿Cuándo se cepilla los dientes? ¿En qué momento va a desayunar? ¿En qué momento alista su bulto para ir a la escuela? Tienen que irle criando también esa rutina para que él pueda ver cuáles son las responsabilidades que él, de acuerdo con su edad, va teniendo. Y una de las responsabilidades es el estudio. Entonces, poco a poco, una de las preguntas muy importantes que me hacen los padres de familia es, ¿cuándo suelto a mi hijo? Ellos dicen, ¿cuándo lo suelto? No es cuando lo suelto, sino que los niños van adquiriendo esa cultura poco a poco. Y nos vamos viendo que con el mismo desarrollo del niño, ellos solitos se van independizando. Porque si les vamos creando esa cultura de estudio, esa cultura, esa rutina, vamos a ir viendo que ellos mismos solitos van dejando, digamos, ya entonces le dicen al padre de familia que no les ayuden, porque ya ellos tienen esa rutina y esa cultura, ¿verdad? Pero eso hay que alcanzarlo a partir de que el niño esté pequeñito. Un último consejo, porque ya casi tenemos que cerrar el programa que se nos ha ido tan rápido. Un último consejo para los padres de familia. Bueno, el consejo que les voy a dar es que es muy importante esa relación con el docente, ¿verdad? Los niños que cuando el padre de familia tiene esa relación importante con la docente son aquellos niños que tienen un alto rendimiento académico. Por esa relación y esa motivación también que se le da al niño, ¿verdad? Entonces, el consejo es que siempre estén en esa relación con el docente, porque él es el que los va a guiar también para ver cuáles son las dificultades que están presentando los niños o cuáles son las fortalezas también que están presentando los estudiantes. Bueno, muchísimas gracias por este ratito que nos acompañó con este tema. Muchísimas gracias a ustedes también allá en casa por acompañarnos en esta media hora en Vivir Mejor. Aprovecho para comentarles que pueden ver los capítulos completos de Vivir Mejor en el canal de YouTube de Canal UCR en la pestaña Vivir Mejor. Y recuerde que siempre hay tiempo para vivir mejor. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!